FUISTE TÚ Las nubes grises también forman parte del paisaje Y no me veas así Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se distresa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la alzó cada muerte Nada más te besé Si hubo un culpable aquí Fuiste tú Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez Cuando los besos fueron el motor de arranque Que encendió la luz que se desaparece Así se distresa el amor para su conveniencia Aceptando todo sin hacer preguntas Y dejando al tiempo la alzó cada muerte Nada más que decir Solo queda insistir Fuiste tú Fuiste tú 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 Fuiste tú Fuiste tú Fuiste port ante el задor director de referencia